¿Y qué está pasando en el mundo? Oiga, le cuento que Estados Unidos, adivine qué, le decomisó el avión oficial al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. De acuerdo con medios locales, la aeronave fue asegurada en República Dominicana y fue llevada a Florida. Según el fiscal general Merrick Garland, el avión fue adquirido ilegalmente por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma. Además, añadió que la incautación de su aeronave es un paso que importa para garantizar que Maduro siga sintiendo las consecuencias de su desgobierno en Venezuela. A ver qué dice Nicolás Maduro al respecto.